Amigos, me siento súper contento, vean nomás, qué parejas, qué tercias, me siento muy a gusto porque la gente salió muy satisfecha y nos recibió de 10. ¿Y qué les parece? Se me está pensando en la mente una cosa, ¿qué les parece si les traigo a Atlantis Jr.? ¿Va a ser Atlantis y Atlantis Jr.? Octavón, y Octavón Jr. contra los infernales, o que nos pongan 4 contra 4, aquí estamos para recibirlos. Claro, ya saben, parejón, como siempre, la pareja mágica. Pareja mágica. Gracias, gracias por recibir, por el apoyo, como siempre. Y ya saben, ya están aquí los Atlantis, los Octavones, el que quiera ponerse el frente, tenemos canela para el que sea, el hijo de Octavón, el hijo de Atlantis, Atlantis Jr. servidor, para el que nos quiera poner. No lo piden las leyendas ni lo pedimos nosotros, lo pide la gente, la gente lo está exigiendo, no nada más en televisión, también en cine, así es que espérenlo muy pronto aquí en la Vena México, porque se va a dar de acá a hablar los Octavones y los Atlantis a cualquiera que se quiera enfrentar a nosotros. Cuatro contra cuatro. Cuatro.